... Nos encontramos en vivo en la plaza 25 de mayo en esta tarde de viernes donde se está llevando a cabo una movilización por, bueno, particularmente dos hechos que se han cometido a fines del año pasado. Uno de ellos es el crimen de Brian Videl. Estamos con su papá, con Javier, bueno, movilizándose justamente para pedir justicia por, bueno, el crimen de Brian. Sí, queremos pedir justicia para que lo que es impune este caso, porque lo que hemos escuchado su nombre es que hay muchas cosas más, que lo quieren imputar como menor y yo creo que ya mañana él, creo, cumple 18 años y lo quieren imputar como menor. Así que queremos que no quede esto impune y que se haga justicia, nada más. Bueno, ¿por parte de la justicia han tenido contacto? ¿Qué les han dicho? ¿En qué situación se encuentra el acusado? Todavía no nos han dicho nada, todavía no nos llaman de juzgado, nada. Todavía estamos en la dulce espera, nada más. ¿Y ustedes por trascendido se han enterado? Justamente él estaba alojado en el Nazario Benavides, según lo que se ha informado. Sí, estaba alojado en el Nazario Benavides y todas estas cosas que él salió haciendo. Unos días que mata a mi hijo, a la semana sale haciendo un vivo, que todos lo han visto. Es lo que pasó y cómo puede estar haciendo un vivo mientras él esté detenido donde está detenido. Bueno, después del crimen ¿han tenido contacto con algún familiar? ¿Han mostrado arrepentimiento? ¿Le han pedido disculpas? No, ninguno de los familiares, nadie, nadie, nadie. Vino a mi casa, no, nadie ha dicho nada. ¿Cuál era la relación o cuál podría haber sido justamente la relación que tenía su hijo con este chico que estaba buscando? Es que mi hijo se juntaba con toda la gente del vallo, con él separado, con cualquiera, se ponía a conversar. Con todo, él salía a laburar de lunes a lunes y le gustaba juntarse con cualquier pibe, como todo pibe de vallo. ¿No tenían enterado de ningún problema? No tenían ningún problema, nunca. Los trajo un problema a la casa, nunca los trajo, nunca un problema a la casa. Igual que antecedentes policiales, nada de eso tiene. No sé por qué el pibe este lo mató, no sé qué explicación nos puede dar él. No sabemos la explicación que él nos puede dar. Todavía no lo vemos a él, nadie de la familia vino a decirlo, nada, nada. Bueno, también está Natalia, su mamá. Bueno, ¿cómo ha sido hace poco, más de un mes, pasar justamente fin de año sin Brian? Sí, es difícil. Es difícil porque él era todo para nosotros. Él no era un niño malo que no se merecía que le hicieran eso. Nosotros no sabemos el por qué, qué pasó, porque él no tenía problemas con nadie. Él se juntaba con todo el mundo, él era sociable con todo el mundo, no era un niño malo. Entonces nosotros queremos saber qué pasó, porque nos dicen un ajuste de cuenta cuando él tenía plata en su bolsillo. No entendemos el por qué. Nosotros lo único que pedimos es que se haga justicia y que él no salga, porque si él sale, va a volver a matar a alguien. Bueno, en cuanto a la familia de este chico que está acusado justamente, no han tenido disculpas, según manifestaba su papá. Usted en la situación de madre, ¿qué le diría? Justamente no sé si ha tenido algún acercamiento. No, yo no he tenido acercamiento con ninguno de la familia de él, ni quisiera tenerlo tampoco. Porque yo tengo mucha bronca, porque me quitó el único cabrón que yo tenía. Y era un niño bueno, no era malo. Entonces yo no quisiera tener nada con ellos y ninguna disculpa, porque ninguna disculpa me va a devolver a mi hijo. ¿Por qué salen a las calles justamente, bueno, a pedir justicia obviamente, pero tienen temor de que finalmente no se haga justamente? Y sí, porque es menor. Es menor y puede que dure seis o siete años al preso y después salga y vuelva a hacer lo mismo. O tome represaria contra nosotros, vaya a saber qué irá a pasar por su mente. ¿Ustedes quieren que sea cadena perpetua? Sí, pedimos que él lo condene y que él esté ahí de por vida. Porque si él mató a mi hijo, él tiene que pagar. Bueno, muchas gracias, esperamos que sea... Gracias, gracias. Bueno, hasta ahí la palabra de los padres de Brian Videl, este chico, que bueno, murió ejecutado en el interior del barrio Teresa de Calcuta el 29 de diciembre del 2022. Y acá la movilización justamente por parte de sus padres de amigos.